Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos, como cada día, a los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz. Vamos a empezar los informativos del día de hoy, de este lunes 5 de febrero, con los siguientes titulares principales. Sube el paro en la Sierra de Cádiz y en prácticamente toda la provincia en el mes de enero. Gran ambientación en la celebración de la fiesta de San Blas en la localidad de Benaocaz. En Arcos de la Frontera, el cartel de la Novillada, proyecto por una sonrisa. Tenemos que comenzar los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz, hablando del paro en toda la Sierra de Cádiz y en la provincia de este mes de enero, que ya tenemos los resultados y la primera primicia que podemos comentar es la subida del paro en prácticamente toda la provincia. Vamos a ver más detalles por las distintas localidades de la Sierra de Cádiz, además también de las declaraciones por parte del delegado territorial de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Daniel Sánchez. Ya conocemos los datos del paro en la Sierra de Cádiz y en toda la provincia de este mes de enero, que ha finalizado con datos bastante negativos, ya que ha subido el paro en prácticamente toda la provincia. En respecto a la Sierra de Cádiz, tenemos que hablar que, por ejemplo, localidades como Arcos o Urique han subido el paro, en este caso Arcos con 64 personas más, desempleadas, Urique con 35 personas más, después tenemos otros puntos como Algodonales con 32 personas más, Puerto Serrano con 26 desempleados más, Alcalá del Valle con 22, Prado del Rey con 20, Setenil de las Bodegas con 16 desempleados más, Bornos con 14, Villaluenga de Rosario con 10, Olvera con 8, Torre Aláquime también con 8 desempleados más, El Bosque con 5, Algar y Espera con 3 y El Gastor con 2. Estos son los datos en cuanto a las localidades de la Sierra de Cádiz que suman desempleados en este mes de enero. Y en cuanto a los municipios que han obtenido mejores resultados, bajando el paro, destaca Villamartín con 22 desempleados menos, Grazalema y Benaucaz con 2 desempleados menos, y luego tenemos Sahara de la Sierra que ni suma ni resta en referencia al paro. A nivel provincial, por ejemplo, tenemos la ciudad de Jerez de la Frontera, que suma 815 desempleados más, además también de Cádiz Capital, que también obtiene 318 desempleados más. Vamos a escuchar también las declaraciones por parte del delegado territorial de empleo en la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez. El paro sube con respecto al mes pasado, pero acumula ya 33 meses consecutivos registrando descenso en la comparativa interanual. En cualquier caso, este mes de enero ha subido en la provincia de Cádiz un 2,82%, eso se traduce en 3698 personas demandantes más en las listas del desempleo. Recalcar que es una subida que ya es previsible todos los años en el mes de enero, se concentra especialmente en las personas del sector servicios que han trabajado en las navidades, que se quedan en desempleo en el mes de enero. Sin embargo, hay que señalar que otros sectores, como la construcción, pues sí han afrontado bien el mes con cifras de descenso en el número de parados. En definitiva, aunque se trate de un incremento de las cifras del desempleo, pues que se produce por la contratación estacional, pues nos encontramos con una cifra de las más bajas de enero desde los últimos 15 años. Volvemos a los datos de 2008. Seguimos también con un descenso del paro significativo en el último año. Son 7.700 personas menos, bajada que es generalizada en todos los sectores y en todos los tramos de edad también. Y comparando el dato de este mes con el de año pasado, pues hay que poner en valor que la tendencia es positiva, que ya llevamos 33 meses bajando el desempleo y que también en los últimos 12 meses, pues seguimos creando fuerza, con fuerza en empleo, pues sumando ya 10.570 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Otro de los eventos importantes que se han celebrado en la Sierra de Cádiz, este fin de semana ha sido la fiesta de San Blas en la localidad de Benocaz. San Blas, el copatrón de la localidad. Y vamos a escuchar tantos declaraciones por parte de la alcaldesa y del primer teniente de alcalde, además también imágenes de esta festividad. Hola, muy buenas tardes. Pues nada, aquí ya muy emocionada, con ganas de estar yendo el ambiente que hay, esperando que en el día, que nos está acompañando muchísimo, llena de satisfacción y resentimiento, un día de grandes emociones y el día más esperado de todo el año. Y bueno, deciros que nada, que os invito a, ahora lo vamos a ver procesionar, a que salga, a que disfrutemos un gran día, que todo fluya con normalidad, que bueno, que desde aquí pedir un poco de responsabilidad y por supuesto a pasarlo en grande. Muchísimas gracias y os dejo con Antonio, el compañero, el teniente de alcalde. Muchas gracias. Pues nada, buenos días. Aquí estamos el día esperado del año, que es el día de nuestro copatrón, el día de San Blas. Y simplemente es una fiesta un poco peculiar, por los bailes alzón de la charanga que se le da por todo el trayecto del pueblo, por todo el pueblo. Y es una fiesta que data del siglo XVII, es decir, ya lleva muchos años en las calles, y hoy este año ha caído en sábado y por eso tanta afluencia de gente. Y nada, pasadlo bien, estáis invitados el fin de semana aquí a nuestro pueblo, a nuestro municipio. Y nada, pasadlo bien, estáis invitados el fin de semana. Y nada, pasadlo bien. Y nada, pasadlo bien, estáis invitados el fin de semana. ¡Bravo! 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 con el proyecto Por una Sonrisa. A los profesionales, miembros de la organización y, por supuesto, también a Proyecto Por una Sonrisa, que una vez más es la causa principal y están aquí con nosotros, como no podía ser de otra manera, y a las autoridades municipales, que por donde se empieza, pero yo termino dándole la bienvenida, porque como estamos en su casa, son ellos las que prácticamente no las tienen que dar a nosotros. Este centro de emprendedores que ya es vivero de tantas presentaciones y de tantos actos. Bueno, pues un año más estamos celebrando el nacimiento de un nuevo evento taurino, pero para nosotros no es un evento taurino más, porque es una causa muy noble, muy justa y muy emotiva. Y el año pasado, pues, los amigos y miembros de la organización Alejandro Sevillano y Manolo Vega confiaron también en Rodos del Sur para hacer la primera edición y en esta segunda, pues, han tenido a bien de manera muy acertada, pues, involucrar también a la Fundación Cultura Taurina, representada en este acto por Rafael Valenzuela, que está con nosotros, y han hecho partícipe también, a modo de colaboración, a la Hermandad de las Tres Caídas de Arcos, también presente en este acto con nosotros. A todos ellos, por supuesto, muchísimas gracias, porque mientras más miembros seamos unidos por una causa, pues, mejor y más cercano estará el éxito. Nosotros como organización, pues, el núcleo duro, por así decirlo, de la organización, llevamos ya prácticamente dos meses trabajando en esto, porque aunque el gran público vea que esto es un día, para que ese día las cosas se puedan hacer y puedan salir medianamente bien, hace falta muchísimo trabajo atrás, ¿no? Como todos, no solamente un evento torino, como todos, hace falta gente que trabaje, gente que crea, y gente que también, en este caso, tenga un poquito, una parte de su corazoncito, pues, lo dedique a la amabilidad y a la alegría, porque, precisamente, el proyecto por una sonrisa, como ya la conocimos el año pasado, pues, una asociación, una ONG, que se dedica a regalar sonrisas a estos niños, adolescentes y jóvenes que tienen una enfermedad oncológica, a regalarles una semana de alegría y, sobre todo, por parte nuestra también, a darle visibilidad a este problema que es común y que es mundial, pero que, en este caso, lo queremos enfocar en proyectos por una sonrisa, o a través de proyectos por una sonrisa, a esos niños con esta enfermedad que son del campo de Gibraltar, pero que también absorben, y después me corregirán si me equivoco, absorben también a niños y adolescentes de toda la provincia de Cádiz, incluso fuera de ella. Agradecer tanto a los que están, y hemos mencionado, como a muchos que no están, pero que también se han ofrecido para colaborar. Es decir, ir más lejos muchos toreros, hay muchos toreros que han querido participar, y banderilleros y cuadrillas que han querido participar de forma altruista y contribuir a esta causa, pero que ya eran siete, no podían ser más. El espectáculo también tiene una medida justa y lógica y si por ofrecimientos hubiese sido, tendríamos que hacer sesión continua, tendríamos que haber hecho sábado, domingo, mañana y tarde. Gracias al mundo del Toro, que una vez más demuestra su solidaridad, gracias a los que lo hicieron posible el año anterior, el año pasado, y por supuesto a los que lo van a hacer posible en esta edición de 2024, que como estáis viendo los carteles, el próximo domingo, antesala del día de Andalucía, no lo hemos hecho el día de Andalucía, porque hay ya seis carteles de festivales, y de corridas y de novelladas para el día 28 de febrero, para el 25, creo que no hay ninguna, así que el que da primero da dos veces, y el 25 domingo, que es una fecha extraordinaria, a las cuatro de la tarde, para este festival en Arco de la Frontera. Empezar dando las gracias a Ramón y a Manuel por echar para adelante una cosa tan espectacular. Yo siempre estoy dispuesto a paratoriar en mi pueblo, pero cuando es para un proyecto como este y para una causa para este, es un honor doble. Has dicho que soy el representante de mis compañeros, pues yo creo que todos estarán orgullosos y alegres de estar aquí para colaborar con una causa como es esta. Poco más que decir por mi parte, Eduardo, solamente agradecerle a todos y que este día nos volquemos todos y hasta taurinos, incluso no taurinos, echen el rato con nosotros, que va a ser un día bonito y por una causa espectacular. Muchas gracias. Para nosotros un honor, un orgullo. Me sorprendió muchísimo la llamada el otro día de Alejandro, porque el año pasado tuvimos la primera experiencia que hemos tenido. Llevamos 13 años desde que se creó el proyecto con una sonrisa. Y era la primera vez que, bueno, que el mundo taurino se acercaba a nuestro proyecto y nosotros a él. Para nosotros era un mundo, pues la verdad, desconocido. Vosotros que estáis en este mundo, pues estáis acostumbrados. Para nosotros fue una sorpresa, porque sí que es verdad que ahora había como mucha campaña, que se hablaba del mundo del toro, pero decir que nos sorprendió gratamente. Nuestros niños los introducimos en un mundo que era desconocido, les encantó. A mí me hacía muchísimas gracias. Me quedo con la anécdota de ese día, que cuando terminó todo, se pusieron todos en la puerta, en fila, para que los taurinos les firmaran las fotos. Y me pareció algo muy bonito. Por parte de ello, bueno, que es decir, de todo, fue increíble cómo se portaron, se volcaron. Impresionante cuando llegamos a ese día, a la plaza. Y luego el resultado, bueno, superamos 12.000 euros, que para nosotros somos una asociación, no tenemos socios, que fue uno de los objetivos que me propuse, porque queríamos, bueno, transmitir al mundo que de una manera totalmente, bueno, altruista y de que cualquier persona que se acercara a nuestro proyecto de una forma muy transparente, todo lo que se pudiera recaudar fuera para nuestros proyectos. Nuestro proyecto principal es regalar vacaciones, que dicho así, suena como muy aportar unos días de vacaciones a niños que fueran diagnosticados de cáncer en el año, junto a sus padres y hermanos, sacarlo por unos días del hospital. Y ya no es solamente el hospital, sino ese mundo en el que cuando se es diagnosticado te meten, que piensas que ya, pues bueno, porque estás ajeno a divertirte, a irte de vacaciones, a hacer lo que hace cualquier familia normal. Y nosotros lo que intentamos es reunirlo a todos en un hotel durante unos días, todos bajo el mismo techo y con el mismo diagnóstico aproximadamente, pero ahí realmente ellos florecen como padres, se sienten unidos y cogen una fuerza increíble. Y los niños, pues, ven el espejo en otros niños, unos que van superándolo. Y sobre todo, uno de los objetivos más principales son los hermanos, que se quedan siempre en segundo plano. Y demostrarles que siguen siendo las mismas personas que eran antes con la enfermedad, que con la enfermedad no se tienen que sentir culpables, sino que pueden, pues, reír, bailar, tomarse una copa con sus compañeros, hablar, llorar, pero siguen siendo las mismas personas. Gracias a Eva, la presidenta del proyecto, por una sonrisa. Yo creo que con el vídeo nos ha quedado muchísimo más claro lo que os dedicáis. Y, efectivamente, tú lo decías muy bien, al fin y al cabo que lo que habéis visto en el vídeo, pues, sonrisa, ¿no?, que es lo que buscamos en estos niños. Y mi felicitación por el magnífico trabajo que hacéis y abrir la puerta del Ayuntamiento de Arco de la Frontera para lo que ustedes entendáis oportuno. Aquí tenéis vuestra casa siempre que así lo requiráis. Saludar a Manuel Vega y a Alejandro, los empresarios promotores, junto con Eduardo, de este nuevo festival. Saludar a Artorero, a Manuel Varea, el arqueño, siempre presto a colaborar y a participar en todas las cuestiones teorinas de su pueblo. A todos los aficionados a la toromaquia que hoy nos acompañáis, hermano mayor de la hermandad de las tres caídas, presidente de la peña teorina, Octavio Chacón, Juan, representantes de otras peñas también de arco y aficionados al mundo del toro en general. Estaba viendo el vídeo y estaba pensando en una cuestión que no sé si lo habréis hablado en otras ediciones o no, pero que se me venía a la mente, y es el paralelismo que existe entre el mundo del toro y, en este caso, el proyecto Buena Sonrisa. Y en el mundo del toro hay un valor muy importante que es el de la valentía. Y esa valentía yo creo que es la que la que paralelamente tiene que ir de la mano de todos estos niños. Al fin y al cabo, la enfermedad hay que lidiar con ella, hay que torearla y hay que ganarle la pelea, que son cuestiones muy teorinas. Por lo tanto, yo creo que ese paralelismo es importante de tenerlo en cuenta y cuando vengan momentos malos, pues sacar ese valor que creo que es tan importante para afrontar una enfermedad, como en este caso la enfermedad relacionada con la oncología. Este ayuntamiento, como decía Eduardo, pues se presta a todas aquellas cuestiones que tengan que ver con el mundo taurino. Entendemos que es parte de nuestra cultura, entendemos que lo tenemos que fomentar a la medida de lo posible y felicitar a los empresarios impulsores de este nuevo proyecto, ya no solo también por el fondo, que es lo más importante, pero también por querer apostar por la toromaquia en Arcos de la Frontera, que tenemos muchísima afición y está bien que haya promotores privados que sean los que lo organizen. Nosotros como ayuntamiento tenemos limitaciones, lo que podemos hacer es colaborar y ayudar y de eso lo hacemos, como bien sabéis, pero esta iniciativa tiene que partir desde el mundo privado, en este caso Manuel y Alejandro vinieron a verme con la voluntad de querer repetir de nuevo un cartel como el que traen. Desde mi punto de vista, y poco voy a hablar del cartel, pero sí destacar la presencia de dos figuras en este caso de Arcos, en primer lugar Manuel Vareal Arqueño, que es nuestro matador de toros, y yo como alcalde, pues orgulloso de que participe y que colabore en este nuevo festival, y también pues una de las nuevas promesas como es Miguel Osorio, que está pues apuntando manera que también quiera abrirse un web con el mundo de la toromaquia y en este caso viene a colaborar con este proyecto y con el proyecto por una sonrisa. En el IES Fatou, de la localidad de Ubrique, ha tenido lugar una reunión informativa para todos los vecinos, donde se le ha hablado de las obras que tendrán lugar en la Avenida España, además también de información con respecto a los inconvenientes que esto puede ocasionar a algunos vecinos y vecinas de la zona. Buenas tardes, pues nos encontramos hoy aquí en este IES Francisco Fatou para sobre todo, sabiendo que tenemos este 2024, pues esta subvención para lo que es el tema de comercio de la Avenida España tanto para fomentar lo que es el comercio de Ubrique, pero también aprovechar para esa necesidad tan grande que tenemos sobre todo de saneamiento a la hora de recoger agua en esa zona, sobre todo la parte final de la Avenida España, pues ya sabemos que tenemos una subvención que el anterior grupo de gobierno solicitó, en la cual se ha aprobado y tenemos ahora mismo en este 2024 que ejecutar esta obra y sobre todo el día de hoy es informar a los vecinos y vecinas de Ubrique, sobre todo los que están más necesitados, en este caso más perjudicados o los que le va a conllevar la obra en sí, en el día a día, explicarles dónde estamos ahora mismo, explicarles ahora mismo cuáles son los motivos o por dónde está ahora mismo justamente este proyecto y sobre todo informar a lo que es el pueblo de Ubrique qué es lo que va a conllevar el 2024 en ese proyecto que compete o que conlleva lo que es la Avenida España. En materia deportiva nos vamos a ir hasta Villamartín donde ha tenido lugar y con motivo de las jornadas fundacionales que tendrán lugar todo este mes de febrero la carrera popular la fundacional en el que ha tenido un gran éxito de participación además también de otros detalles que vamos a comentar ahora. Villamartín celebra durante todo este mes de febrero las jornadas fundacionales 2024 y este fin de semana en concreto el domingo 4 de febrero tenía lugar la decimoprimera edición de la carrera popular la fundacional en el que han participado numerosos corredores y ha tenido una gran afluencia de público. Todo comenzó con dos vueltas a la pista del polideportivo luego se pasó a la avenida del quinto centenario la calle Girasol camino de bornos avenida de arcos pasando por las distintas calles siguientes hasta la plaza del ayuntamiento luego otra serie de calles hasta la avenida de la feria y terminando por la avenida del quinto centenario Blas Infante avenida de la feria y llegada a la meta también hubo categorías infantiles para los más pequeños que disfrutaron también de esta carrera popular la fundacional en el que como hemos dicho hubo una gran afluencia de público además también el propio ayuntamiento de Villa Martín después de la carrera celebró por todo lo alto el domingo con una paella popular en la avenida de la feria en materia de salud nos vamos a ir con nuestro médico de cabecera el doctor Antonio Rodríguez Carrión y sus consejos con respecto a la gripe estamos en la víspera de febrero y todavía tenemos casos de gripe casos de catarro común o resfriado entre nosotros recordar que aunque la gripe y los resfriados en general se consideran como enfermedades leves hay ciertas circunstancias en las que hay que tener precaución sobre todo en el caso de la gripe aquellas personas que suelen tener defensas bajas porque tienen alguna enfermedad crónica como pueden ser enfermos de riñón enfermos de corazón enfermos de hígado diabéticos hipertenso las propias embarazadas o personas mayores de edad pues pueden tener defensas bajas y entonces la gripe puede tener alguna de ellas complicaciones y hay que tener precaución la mayor precaución es vacunarse vacunarse todavía se pueden vacunar aquellas personas que no se han vacunado aunque ya quede poco tiempo de gripe porque ya están próximamente a remitir y las personas que no se han vacunado pues evitar contactos con personas que tengan gripe o que estén resfriadas para evitar los contagios la mejor forma en caso de que no haya más remedio de tener ciertos contactos porque tienen que venir a nuestra casa o tenemos que ir a casa de esa persona pues ponernos la mascarilla la mascarilla que nos protege a nosotros la que nos protege a nosotros es la llamada FFP2 que es la blanca o de cucurucho es la que es un poquito más cara esa mascarilla nos protege a nosotros si tenemos miedo a contraer la enfermedad porque tengamos alguna enfermedad nosotros crónica que se puede complicar o porque no queramos enfermar ya que tenemos que atender a nuestro padre a nuestra madre a algún familiar o tenemos que acudir a un sitio y podemos transmitir la enfermedad a otras personas entonces para protegernos ya digo la FFP2 si lo que queremos es evitar que yo estoy resfriado que mis microbios pasen a otra persona que se queden aquí pues puedo utilizar la quirúrgica esa no me protege pero si hace que yo no contagie a los demás el tratamiento de la gripe de resfriado todos lo sabemos simplemente es si estamos mal en el sentido de muchos dolores musculares fiebre mal estado general pues cama cama líquido zumo zumo natural agua comer lo que podamos es decir lo que tengamos ganas evitando las grasas que son indigestas y para la fiebre y para las molestias pues paracetamol si lo toleramos si no somos alérgicos normalmente muy pocas personas son alérgicas al paracetamol y si no padecemos de hígado padecer de hígado es la contraindicación que tiene paracetamol hay unas pastillas unos comprimidos que son antibíricos específicos contra la gripe para aquellas personas en las cuales la gripe puede causar complicaciones en el caso de que la hayan contraído entonces ya el médico de familia en estos casos que están indicados puede mandar unos antivirales estas son la situación que está actualmente ya la gripe va a remitir va a ir bajando pero que hay que prevenirse contra ella así que evitar la infección con las mascarillas y paracetamol y reposo en caso de contraer la enfermedad continuamos con noticias sierra de cádiz ahora vamos a dar paso a la agencia estatal de meteorología que nos cuente toda la última hora en referencia al tiempo que parece que esta semana vamos a tener más frío y a lo mejor alguna posibilidad de chubascos en gran parte de la provincia que tal como están últimas 48 horas sin precipitación con predominio del tiempo estable y seco en el principio de esta semana a partir del miércoles las precipitaciones comenzarán por el tercio oeste de la península irán avanzando el jueves por la península llegando el viernes al mediterráneo en las próximas horas continuará el anticiclón aunque vemos como a partir del miércoles las altas presiones comenzarán a retirarse y en los próximos días llegarán sucesivos frentes que dejarán precipitaciones con viento fuerte en el Cantábrico y también descenso de las temperaturas en las últimas horas hemos tenido nubes medias y altas avanzando desde el suroeste de la península en la imagen visible del meteosado observamos también las nubes bajas y nieblas que a las 10 de la mañana persistían en el Ebro de presión de Lleida y también el sur de Huesca esta tarde aumentará la nubosidad en la península con nubes medias y altas en Canarias también tendremos intervalos de nubes altas y continuará la calima disminuye el viento de Levante en el Estrecho esta tarde las temperaturas se mantienen con pocos cambios se esperan hoy máximas de 24 grados en Girona 15 grados en Valladolid y en Madrid mañana continuaremos con tiempo anticiclónico aunque tendremos abundante nubosidad media y alta avanzando por la península se esperan nubes bajas brumas y nieblas en Galicia también la meseta norte en el Alto Ebro y depresiones del nordeste y por la tarde continuarán los cielos nubosos y hay baja probabilidad de lluvias débiles en el oeste de Galicia y en el Cantábrico en Canarias continuaremos con nubes altas y calima las temperaturas diurnas tienden a bajar mañana salvo en las costas del sureste peninsular donde subirán máximas de 25 grados en Murcia 19 en Badajoz y 17 en Bilbao las mínimas serán de 0 en Soria y 6 en Madrid y de cara a los próximos días vemos esos cambios con precipitaciones que comenzarán por el oeste de cara al jueves y que el viernes se extenderán por la península esto es todo para más información pueden consultar nuestra página web y tras la información meteorológica concluimos Noticias Sierra de Cádiz de este lunes 5 de febrero del 2024 como siempre gracias una vez más por acompañarnos un día más y les recordamos la próxima cita con la información mañana como siempre aquí a partir de las 9 de la noche Noticias Sierra de Cádiz de Cádiz de Cádiz de Cádiz Gracias por ver el video.